Hola chicos, el profe Sergio los presenta una actividad de coordinación. ¿La vemos? Hoy vamos a trabajar lo que es coordinación dinámica general con los chicos de cuarto, quinto y sexto grado. Vamos a hacer dos tipos de entrada en calor para los que tengan una pelota, cualquiera sea de básquet, de fútbol, de goma, la que ustedes tengan en casa, con unos vasitos plásticos. Esa va a ser una variante de la entrada en calor y después los que no tengan una pelota vamos a hacer otra variante de entrada en calor. Y después ya vamos a pasar a los trabajos bien específicos en donde vamos a trabajar en una escalera de coordinación. Gracias. Ese fue el tipo de entrada en calor con la pelota. Gracias. 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 Lo que ahora sí vamos a trabajar va a ser con una escalera de coordinación. Nadie tiene escalera de coordinación, yo tampoco tengo, pero vamos a buscar opciones. Una de las opciones que yo voy a utilizar va a ser usando los cuadrados de las baldosas que tengo en este caso en el patio. Algunas otras opciones que pueden hacer es porque lo pueden hacer una escalera de 8 o 10 escalones, puede ser con lana, puede ser con soga, podemos dibujarla cuadrada en el piso con cinta. Es aproximadamente de 50 centímetros por 50 centímetros podemos hacer cuadrados para formar la escalera. Gracias. 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 Bueno chicos, ya con esto, luego de la inauguración, finalizamos la clase. Espero que lo puedan trabajar en casa, ustedes también con la familia. Gracias. 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 Gracias.